Trabajando el palafrenero, bien inquietos y están en competencia. Los participantes quedan últimos en el salto inicial, Fabiano Boy. La batalla por el primer lugar afuera, Pete Marry en el centro. Daddy's Mountain, bastante cerca y en la valla está corriendo West Rocket, Strong Legend. A dos cuerpos corren el cuarto lugar. Faltan 800 metros para la meta y Pete Marry a la delantera con 20 de un cuerpo. Ed Crocker para el segundo lugar, la cabeza. Daddy's Mountain adelanta, ahora se coloca en la segunda posición. Ed Crocker queda en el tercero, Strong Legend corre en el cuarto lugar. Pete Marry cuando faltan 500 metros para la meta, domina por dos cuerpos y medio. Daddy's Mountain afuera para el segundo lugar a tres cuerpos. Se coloca en el tercero, Strong Legend. Cuando están entrando a la recta final, sigue dominando Pete Marry, venta de un cuerpo. Está adelantando Daddy's Mountain por fuera y adentro lo hace Strong Legend. Cuando faltan ahora, 125 metros para la meta. Pete Marry dominando dos cuerpos y medio, su ventaja. Strong Legend sigue adelantando por dentro. Pete Marry por cabeza. Fuerte ataque adentro de Strong Legend. Cuando están llegando a la meta, Strong Legend por cabeza. Pete Marry llega al segundo, viene afuera bastante cerca. Quedó Daddy's Mountain en el tercero. Carrera que inicia la jugada del pool de cinco. Listo, sí, están en competencia. Los participantes con victoria de cero arranca con retraso. También Never Enough en la delantera. Moon Games con ventaja de dos cuerpos y medio. La Poyona corre en el segundo lugar. Medellín corre tercero para el cuarto lugar. Está adelantando ahora victoria de cero. Por fuera está corriendo en la quinta posición, Doña Jacqueline. Se apasa en el poste de los 800 metros. Y Moon Games se mantiene con ventaja de dos cuerpos y medio. La Poyona para el segundo lugar. Medellín a la cabeza corre tercero. Para el cuarto lugar está corriendo por fuera, Doña Jacqueline. Victoria cero está quedando en la quinta posición. El sexto puesto para Villa River Express. El séptimo lugar lo tiene Don Martín cuando se acercan a la entrada de la recta final. Moon Games sigue dominando. La ventaja de dos cuerpos. La Poyona para el segundo lugar. Doña Jacqueline afuera para el tercero. Faltan ahora 250 metros para la meta. Moon Games se mantiene con ventaja de dos cuerpos. Adelanta en el centro. La Poyona junto al ejemplar Don Martín. Y corre mucho por fuera. Ahora el ejemplar Don Martín. Moon Games se mantiene al frente. Ataca el ejemplar Doña Jacqueline. Fuerte ataque afuera de Don Martín. Pasa al frente Don Martín por tres cuerpos. Doña Jacqueline llega segundo, tercero. Quedó Moon Games. Cuarto ahí en los finales para Villa Riva Express. Volando a la parte de afuera se lleva el segundo evento de la tarde. El número tres, Don Martín. El pupilo de los novatos que entrena Fíctor Solano. Lleva la monta de Héctor Hernández y logra su segundo triunfo de forma seguida. De nuevo. William Luis. Listo. Sí, están en competencia los participantes de Peralú. Tomando el control del evento. Adentro, doctora Gabriela corre en el segundo lugar. Poca Woman corre en el tercero. El cuarto lugar para Don Vicente Amador. Faltan 900 metros para la meta. Y Peralú ampliando la ventaja. Unos seis cuerpos de doctora Gabriela que corre en el segundo lugar. Para el tercero. Adentro está Poca Woman a la cabeza. Don Vicente Amador adelanta por fuera desde el cuarto lugar. Están entrando a la curva. Peralú dominando por cuerpo y medio. Doctora Gabriela afuera para el segundo lugar. Un cuerpo para el tercero. Don Vicente Amador adentro. Don Poca Woman corre en el cuarto lugar cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Peralú dominando por dos cuerpos y medio. La lucha es para la segunda posición. Con Poca Woman adentro que domina ahora el ejemplar a doctora Gabriela. Afuera sigue avanzando el ejemplar Don Vicente Amador. Cuando faltan ahora 200 metros para la meta. Peralú dominando por dos cuerpos y medio. Para el segundo lugar luchan doctora Gabriela. Y afuera Don Vicente Amador. Pocca Woman corre cuarto. Peralú sigue dominando la ventaja de tres cuerpos. Doctora Gabriela para la segunda posición. Peralú ganó por cuerpo y medio. Doctora Gabriela llega segundo. Tercero quedó Vicente Amador. Cuarto Poca Woman. Se lleva el triunfo en esta tercera la descartada. Número cuatro. Vera Lung. Del Latin Revenge que entrena Juan Efraín Oso Único. La monta de Jonathan Saldaña marca tiempo de 1.16. Dos quintos. Válida para todo tipo de jugadas. El número dos. Doctora Gabriela del Travesía. Que entrena Andri Paulini con la monta de William Lewis. Es la válida para todo tipo de jugadas. Y cierra siete. Preparados para la salida. 1.100 metros. La distancia. Cuarto evento. Y están en competencia los participantes de Picaro B. Tomando el control del evento. Jayden D. Está en la segunda posición. Un poquito incómoda. Está quedando la Salesiana. Queda tercero. Y quedó sin espacio. El cuarto lugar lo tiene Cabuya B. Quinto está In Dan y Sofi. Pasaron el poste de los 800 metros. Y Picaro B. Dominando por cinco cuerpos. Jayden D. Corre en el segundo lugar a tres. La Salesiana corre en el tercero a tres. En el cuarto lugar está In Dan y Sofi. A cuatro cuerpos. Cabuya B. Corre en el último lugar. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Picaro B. Se mantiene con ventaja de cuatro cuerpos. Jayden D. Para el segundo lugar a tres. La Salesiana corre en el tercero. In Dan y Sofi por fuera. Adelanta desde la cuarta posición. Cuando faltan 225 metros para la meta. Sigue dominando Picaro B. La ventaja es de tres cuerpos y medio para el segundo lugar. Está adelantando ahora en plan In Dan y Sofi. Picaro B. Rosando la valla interior. Mantiene ventaja de dos cuerpos. In Dan y Sofi adelanta. Picaro B por cuerpo y medio. In Dan y Sofi llega segundo. Jayden D. Tercero. Cuarto quedó Cabuya B. Quinto y último. La Salesiana. Marcando tiempo de 1.6. Tres quintos se impone en esta carrera. El ejemplar número 5. Picaro B del Establo Moisés. En tren y bandidas. Y con la monta de Jonathan Saldaña. Preparados para la salida. 1.400 metros la distancia. Y estar en competencia. Los participantes batalla fuerte en los primeros metros. Afuera burlado. Ahora la delantera por tres cuartos de cuerpos. Adentro Big Weapon. Corre en la segunda posición. A seis cuerpos. En el tercero está corriendo Consolore. A cuerpo y medio está Self Defense. En el cuarto lugar. La última posición la tiene Bondy Van. En mitad de la recta le gana Burlao. Ahora cerca de la valla. Dominando por medio cuerpo. Ataca por fuera. En plan Big Weapon. Cuando se acercan al poste de los 800 metros. La batalla ahora de nuevo por la primera posición. Burlao adentro y afuera. En plan Big Weapon. A cinco cuerpos para el tercero está Consolore. Entrando a la curva. Están parejos. Burlao adentro. Afuera Big Weapon. A cinco cuerpos. Consolore continúa en el tercer lugar. El cuarto puesto lo tiene en Power Self Defense. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Big Weapon. Afuera por cabeza. Burlao adentro para el segundo lugar. A tres adelanta por fuera. Consolore desde el tercero. Ya están en la recta final. Big Weapon. Dominando por dos cuerpos. Adelanta por fuera. En plan Consolore con fuerte avance. En los últimos 150 metros. Consolore a la delantera. Big Weapon adentro para el segundo lugar. Cuando faltan 50 metros para la meta. Consolore con venta de dos cuerpos. Consolore por cuerpo y medio. Big Weapon llega segundo. Burlao tercero. Cuarto quedó Self Defense. Quinto y último. Bomb y Bam. Se lleva a la quinta. La estelar de la tarde. Número tres. Consolore. El pupilo del Doña Bella. Que entrena Germán León. Con la monta de Omar F. González. Y trabajan con Flash B. Está mejor. Listos. Rompen. En batalla. Los participantes. Inmediatamente. Flash B sacó dos cuerpos. En la primera posición. En el segundo va Catire. En el tercero adentro. Last Line. Quedando cuarto. El ejemplar Santiago B. Último viene Sochi Sommer. Ingresaron a la primera curva. Y sigue dominando el ejemplar Flash B. En el segundo está Catire. A dos cuerpos. Mientras que en el tercero se queda Santiago B. La última posición. La lucha en Last Line. Y el ejemplar Sochi Sommer. Van buscando la recta de arriba. Y el dominio sigue siendo para el ejemplar Flash B. Mantiene dos cuerpos. Sobre Catire que está segundo. Santiago B corre tercero. Continúa la lucha para la cuarta posición. Con los ejemplares Sochi Sommer. Y afuera va Lance Lai. Llegaron a los últimos mil metros de carrera. Y Flash B continúa con el dominio. Catire continúa un cuerpo y medio de él. En el tercero a tres está Santiago B. Sacó un cuerpo sobre el ejemplar Lance Lai. Y el ejemplar Sochi Sommer. Llegaron a los ochocientos. Y continúa el dominio del ejemplar Flash B. La primera posición se acerca. Por fuera el ejemplar Catire. También se acerca a ellos. Por la parte de afuera el ejemplar Santiago B. Flash B continúa con el dominio. Catire ya lo alcanza. Comienza a darle batalla. Y el tercer lugar es para el ejemplar Santiago B. Cuando llegaron a los últimos quinientos. Por fuera Catire pasó el primer lugar. Flash B está en el segundo. Cerca. En el tercero está Santiago B. Llegaron a los cuatrocientos. Vienen ingresando en la recta de los premios. El dominio es para Catire. Por fuera Santiago B está segundo. Y Flash B no le puede seguir el ritmo. En la recta final. Continúa el dominio por fuera. Ahora del ejemplar Santiago B. Catire está en el segundo. Sigue dominando Santiago B. Catire adentro no se rinde. Cabeza a cabeza nuevamente. Cuando llegaron a los últimos cien. Catire adentro. Santiago B afuera. Catire sigue por la parte interna. Mientras que Santiago B por la parte de afuera. Estos dos cuando llegan a la meta. ¡Ay! Fotografía. Mano a mano. Lucha, lucha en la parte final. Entre Catire y Santiago B. Está el ganador. ¡Qué carrerón en este sexto evento batalla! En primer lugar cerrada con el número tres. Catire y Carlos de León. Y el avance de Santiago B. Número cinco que llevó la monta de Jonathan Saldaña. Vamos a esperar la fotografía por el primer lugar. ¿Quién ganó? Lo hizo en tiempo de 1.47. Dos quinto. Catire con Carlos de León. Y el avance también de Santiago B. Número cinco con Jonathan Saldaña. Catire cerró en proporción de dos por uno. Y el número cinco Santiago B. Cerró como favorito.